Hola, mi nombre es Egon Cholakian. He decidido hacerles llegar este mensaje a raíz de mi reciente participación en una reunión conjunta del Comité del Premio Nobel y las Academias Nacionales de Ciencias en Washington, D.C., en las que tratamos los temas de la información errónea y la desinformación. Esto provocó un punto en mi vida en el que me di cuenta de que hay tanta información engañosa sobre el tema del cambio climático que me inspiró para dirigirles a ustedes el siguiente mensaje. Este asunto es urgente y de suma importancia para la supervivencia de todos los seres vivos de este planeta. Antes de continuar, me gustaría presentarme brevemente a aquellos que no estén familiarizados conmigo para que puedan comprender la seriedad y legitimidad de mi mensaje. Yo, Egon Cholakian, soy un físico de partículas cualificado, afiliado al preeminente Laboratorio de Física de Partículas CERN. Mantengo un papel muy activo en el desarrollo de nuevas tecnologías con respecto al futuro colisionador circular, un acelerador de partículas con una energía sustancialmente mayor que los anteriores de este tipo. Asimismo, participo activamente en la misión NISAR de la NASA, la primera misión por satélite que recogerá datos con frecuencias ultra altas y observará así una amplia gama de procesos de la Tierra, desde las velocidades de flujo de glaciares y capas de hielo hasta la dinámica de terremotos y volcanes. Además, soy miembro activo de la Asociación Internacional de Educadores en Inteligencia y Profesional del Derecho Fiscal Internacional. En mi carrera profesional, trabajé como analista legislativo de impuestos adscrito a la Comisión Presidencial de Política Internacional de Comercio e Inversiones, la Casa Blanca, bajo los presidentes Nixon y Ford. Estuve afiliado a la Oficina de Investigación Legislativa de Harvard y formé parte del Consejo de Redacción de Harvard Journal on Legislation. Posteriormente, trabajé con el Gabinete de Cocina de Reagan y la Casa Blanca de Reagan, donde estuve íntimamente involucrado en el proyecto de la Iniciativa de Defensa Estratégica del presidente Reagan. En total, he trabajado con cuatro presidentes de Estados Unidos. Resido principalmente en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, sede del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la Universidad de Harvard, donde tengo formación académica. Dotado de una formación combinada en Derecho y Ciencias Físicas, desarrollé una carrera profesional en los ámbitos de la seguridad nacional, los asuntos legislativos y las comunidades académicas, que se inició muy temprano en mi vida. Mis actividades profesionales actuales se desarrollan en el Capitolio, Washington, D.C., donde ejerzo como lobista federal en el Congreso y la Casa Blanca de Estados Unidos. No obstante, mis actividades actuales se centran en cuestiones relacionadas con el cambio climático y cuestiones de seguridad nacional. Mis cualificaciones atestiguan mi competencia para hacer una declaración decisiva sobre el cambio climático en nuestro planeta. Es evidente que la Tierra está experimentando una rápida escalada de fenómenos climáticos y geodinámicos extremos. Hay un aumento significativo en la ocurrencia y magnitud de anomalías sísmicas, volcánicas, hidrológicas, atmosféricas, gravitacionales y térmicas. Además, recientemente hemos detectado una serie de anomalías alarmantes en todas las capas del sistema terrestre. Hay un desplazamiento y una desestabilización extraordinaria del núcleo de la Tierra, una aceleración esporádica y caótica de la rotación del planeta y un desplazamiento de su eje de rotación. A este escenario se suma un debilitamiento crítico y la aparición de anomalías atípicas del campo magnético, así como un cambio en la composición de las capas superiores de la atmósfera. Estos acontecimientos han culminado en una activación extrema de los focos magmáticos y un aumento concomitante de los terremotos del manto profundo, una disminución de la conductividad térmica del océano. Como consecuencia, nuestros océanos han perdido su capacidad de funcionar como mecanismo compensatorio y de enfriamiento. Todos estos factores alarmantes solo indican una cosa. Nuestro planeta está al borde de la autodestrucción y que a la humanidad solo le quedan unos pocos años para evitar esta catástrofe inminente. Ahora mismo, nuestro planeta está entrando en un ciclo de catástrofes climáticas que afecta a todos los planetas de nuestro sistema solar. Todo el sistema solar experimenta este ciclo cada 12,000 años y cada 24,000 años, este ciclo alcanza su mayor intensidad. De forma similar a la Tierra, en otros lugares de nuestro sistema solar se están produciendo procesos evidentes de cambio en los núcleos de otros planetas y reestructuraciones geodinámicas, así como el aumento de anomalías atmosféricas. Esto, a su vez, sugeriría que estos ciclos están causados por la influencia de un impacto cósmico externo en todos los planetas del sistema solar. Este es el patrón de desastres climáticos recurrentes en el que vivimos hoy en día que podría conducir a la desaparición de la humanidad y de nuestro planeta Tierra. Si miramos a Marte, nos damos cuenta de que este mismo patrón de comportamiento consecuente no es más que un recordatorio resonante del destino condenado a este planeta. Amigos míos, este es el contexto desde el cual les hablo hoy. Hasta ahora, nuestro planeta ha logrado aparentemente superar todos los ciclos catastróficos anteriores. Sin embargo, ahora es razonable esperar que la Tierra no sea capaz de mitigar este ciclo actual. La razón principal por la que nos enfrentamos a la amenaza de aniquilación es simplemente el factor antropogénico. En efecto, los humanos hemos hecho la guerra a los océanos. Hemos perturbado deliberadamente la capacidad de los océanos para autorregular su conductividad térmica con la introducción masiva de contaminantes a base de hidrocarburos en nuestras aguas. Los humanos hemos hecho que nuestros océanos sean totalmente incapaces de transferir el exceso de calor endógeno a la atmósfera, una función necesaria integral. Actualmente, en las profundidades de la Tierra, se ha acumulado un exceso de energía endógena destructiva. Y esta misma energía acumulada tiene necesidad de evacuar el núcleo de la Tierra de manera expeditiva. Tal evacuación de energía confinada en masa provocará devastación en la superficie de la Tierra y en su atmósfera. Piensen en este acontecimiento como el último ataque al corazón de la Madre Tierra. Con este resumen, se ha llegado a la siguiente conclusión. Durante muchos años, estudié el cambio climático. A su vez, me vi obligado a explorar los desastres climáticos y naturales correlacionados y la alarmante progresión de la intensidad y los daños infligidos a la vida humana. Reconociendo bien, por mi experiencia personal, que el tema correlacionado no era bien recibido ni en el ámbito político ni en el de la investigación académica financiada por el gobierno, mi interés por este tema tan delicado se intensificó en consecuencia. Y, a su debido tiempo, me di cuenta de que cualquier comprensión exhaustiva de un tema tan complejo y sofisticado requeriría una interfaz íntima no solo dentro de los dominios geofísico y astrofísico, sino también de una variedad de otros dominios científicos especializados. Al darme cuenta de ello, no tardé en comprender la amplitud de conocimientos y recursos necesarios para dominar el tema. En resumen, necesitaba los conocimientos especializados de otras personas cualificadas para lograr una autoridad competente en este tema del cambio climático global. Aunque bienintencionada, la comunidad científica, a menudo financiada por intereses contrapuestos, se encuentra habitualmente dividida en cuanto a los caminos a seguir para abordar problemas difíciles. En consecuencia, el prisma a través del cual se contempla el tema en cuestión no suele responder a las necesidades del interrogatorio científico. El problema del mundo científico que se supone que resuelve estas cuestiones es que este mundo académico está dividido. Todo se estudia dentro de los estrechos con fines de una disciplina específica. Mientras que la cuestión de la desestabilización anómala sincrónica de todas las capas de la Tierra y el riesgo asociado de destrucción inminente de nuestro planeta solo puede investigarse con el uso de un enfoque interdisciplinario global. La pregunta es, ¿cómo lograrlo ahora? No tuve respuesta a esta pregunta durante mucho tiempo. De hecho, hasta 2022, para ser preciso. Fue en Washington, D.C., donde por fin obtuve la respuesta. En noviembre de 2022, me invitaron como ponente a un evento celebrado en el Club Nacional de Prensa de Washington, D.C., a solo dos manzanas de la Casa Blanca. El evento estaba dedicado a cuestiones geopolíticas y a él asistían destacados profesionales de asuntos gubernamentales estadounidenses y extranjeros. Fue en este acto donde escuché por primera vez un trascendental informe sobre el cambio climático presentado por los miembros de la parte estadounidense del proyecto Sociedad Creativa, que también eran ponentes invitados. Los representantes de la Sociedad Creativa hicieron una presentación sustanciosa sobre uno de los temas más acuciantes que ha sido objeto de mi investigación y preocupación durante muchos años. El aumento de la frecuencia e intensidad de las catástrofes climáticas en la Tierra, junto con las posibilidades de predecirlas y mitigarlas también. Aunque no se trataba de un informe exhaustivo, sino más bien de un resumen sucinto, percibí su profundo valor científico incluso durante esta presentación. Ello se debe a que contenían datos científicos únicos en los campos de la geología, la climatología y la sismología, así como un profundo análisis geofísico de la dinámica de los procesos que tienen lugar en el núcleo de la Tierra y su interrelación con los procesos cíclicos del espacio. Únicos, porto. Su retórica me pareció muy intrigante y coincidía estrechamente con mi propia comprensión del asunto. Además, me siento obligado a destacar que era la primera vez que me encontraba con un trabajo científico tan extenso que, entre otros aspectos, abordaba cuestiones de seguridad que también entra dentro del ámbito de mi especialización. Para mí, el enorme valor de este informe residía en que abordaba no solo las cuestiones de progresión en el deterioro del ecosistema de nuestro planeta y la intensificación de las catástrofes climáticas, sino también la cuestión de la inevitabilidad de estos procesos climáticos y la necesidad crítica de encontrar medios para contrarrestarlos. Estos descubrimientos captaron mi atención personal y comencé mi colaboración con la sociedad creativa, continuando el estudio de sus trabajos, publicaciones y el conocimiento científico con el que operan. En abril de 2023, incluso participé como ponente invitado de honor en un foro internacional organizado por la sociedad creativa titulado Crisis Global Hay una salida, que fue traducido en 150 idiomas. Bastante impresionante. También revisé detenidamente el extenso informe sobre el clima en dos partes, la primera de las cuales se presentó en el foro internacional anterior, Crisis Global, nuestra salvación está en la unión, y la segunda parte en la que yo presenté mi ponencia. Este informe era de un alto nivel científico y su fundamento se basa en un análisis minucioso y profundo de los procesos geofísicos y astronómicos, así como de los patrones de los cambios que se producen en el núcleo de nuestro planeta, en el océano, la atmósfera, el espacio cercano a la Tierra y el espacio exterior. Su enfoque interdisciplinar me ha parecido impresionante y lo aprecio. El profundo tratamiento de los datos que contiene el informe, el uso de una amplia gama de recursos científicos y la coherencia lógica que sustenta sus argumentos, hablan muy bien de un monumental esfuerzo internacional que se desplegó durante su elaboración. Y eso que el informe, a mi pesar, no se presentó en lenguaje científico, sino en un lenguaje adaptado a la comprensión del gran público. El punto más importante de este informe fue la presentación de un modelo matemático de progresión de la catástrofe climática meticulosamente elaborado por un equipo interdisciplinar de científicos. Según este modelo, existe una altísima probabilidad de que en el año 2036, nuestro planeta pierda su atmósfera debido a la erupción de un colosal volumen de magma en las proximidades de la fosa de las Marianas, seguida de un potente impacto hidráulico en el océano Pacífico. Como consecuencia, el planeta se transformará en una entidad sin vida similar a Marte. Asimismo, me intrigó su afirmación de que dentro de siete años la vida en el planeta puede volverse insoportable debido al aumento extremo de las temperaturas tanto de la atmósfera como de los océanos, al incremento de la actividad sísmica y volcánica y a la mayor fuerza de los huracanes y tifones en el planeta. Yo examiné y verifiqué este modelo matemático y construí de forma independiente gráficos de progresión basados en datos de acceso público. A su vez, descubrí que todas las conclusiones extraídas por los científicos sobre la magnitud real de la catástrofe climática junto con sus cálculos y el modelo matemático que idearon son inequívocamente exactas. Sus conclusiones se basan por completo en fuentes de datos abiertas creíbles fiables y verificables. Lo que más me llamó la atención fue el hecho de que todos los datos que presentaron en el foro procedían exclusivamente de fuentes abiertas y que fueron los primeros en cotejar, analizar y extraer conclusiones a partir de esta información. Me pareció y me sigue pareciendo desconcertante averiguar por qué nadie había emprendido esta tarea antes que ellos. Los datos irrefutables indican inequívocamente que las catástrofes en la Tierra están aumentando en una progresión geométrica y dentro de solo 13 años nuestro planeta dejará de sostener la vida, un destino compartido lamentablemente por la humanidad también. Esta información me preocupa profundamente y de hecho es la razón por la que hoy me dirijo a ustedes. Antes de adentrarme en el núcleo de mi discurso, me gustaría hacer hincapié en un aspecto significativo de suma importancia y que representa un gran valor. Quisiera llamar su atención sobre la siguiente cuestión. En concreto, considerando el retrato excepcionalmente preciso y exhaustivo de los cambios del paisaje climático del planeta presentado por los participantes de la sociedad creativa y teniendo en cuenta la profundidad y la inquebrantable exactitud de su análisis, superando las capacidades de cualquier universidad o nación del mundo moderno, surge una pregunta natural. ¿De dónde sacan los voluntarios de a pie unos conocimientos tan profundos y exhaustivos que escapan a los ámbitos científicos contemporáneos? Profundicé en el estudio de este asunto y descubrí que entre las filas del proyecto Sociedad Creativa, junto a otras numerosas organizaciones, se encuentra el movimiento internacional social ALATRA, cuyos voluntarios también participan activamente en el proyecto. Me embarqué en una exploración exhaustiva de ALATRA, sumergiéndome en el estudio de sus actividades y publicaciones. Descubrí que, ya desde 2014, ALATRA viene planteando la cuestión de la inexorable escalada de las catástrofes climáticas y su carácter cíclico. Sin embargo, la Sociedad Creativa como proyecto oficial, que yo sepa, se inició solo en 2019. Así, llegué a la conclusión obvia de que fue la actividad de los voluntarios de ALATRA la que sirvió de fuente de la base científica fundamental para el proyecto Sociedad Creativa, en cuyo marco el conocimiento científico de ALATRA encuentra su continuación y publicidad. Además, tengo amplios fundamentos para creer que la información científica puesta a disposición del público a través del proyecto no es más que la punta del iceberg en comparación con la amplitud de conocimientos que poseen los representantes del movimiento ALATRA. Naturalmente, me ha picado la curiosidad sobre el origen de estos conocimientos en el seno de ALATRA. Investigando a fondo este asunto, descubrí que mucho antes del registro oficial de este movimiento internacional, una amplia comunidad interdisciplinar no oficial de estudiosos había participado activamente durante décadas. Esta comunidad estaba formada por profesionales de diversas especialidades, físicos, geofísicos, geólogos, historiadores, arqueólogos, neurofísicos e incluso politólogos, religiosos, psicólogos, psiquiatras y expertos de otras muchas disciplinas científicas. Estos científicos estaban dispersos por diversas instituciones científicas y laboratorios de distintos países de todo el mundo. Lo que les unía a todos era una auténtica sed de conocimiento. Sin embargo, a menudo no tuvieron la oportunidad de profundizar en muchas facetas cruciales de sus campos científicos debido a la censura y las presiones de la comunidad académica. De ahí se embarcaron en una aventura independiente, poniendo en común sus conocimientos multidisciplinares para explorar nuestra historia, nuestro planeta y nuestra sociedad en su conjunto. Sin limitaciones, no dudaron en incorporar a su trabajo teorías que la comunidad científica había prohibido o pasado por alto. Los representantes de esta comunidad internacional de científicos se dedicaron a explorar diversos aspectos de la naturaleza y el cosmos, investigando en un amplio espectro de disciplinas científicas. Por ejemplo, explotan distintos ámbitos de la ciencia como la física de las partículas, la física cuántica, la física nuclear, la astrofísica, la climatología, la paleoclimatología, la arqueología, la geología, la geofísica, la glaciología, así como la gerontología, la biofísica, la citología e incluso la historia, la lingüística, los estudios religiosos y la psicofisiología, además de otros numerosos dominios científicos. Durante sus investigaciones, este grupo de científicos ha desvelado cambios profundos e irreversibles que se están produciendo en la Tierra, estrechamente relacionados con el impacto de fenómenos cósmicos cíclicos. En concreto, han identificado una forma específica de radiación cósmica inexplorada por la ciencia contemporánea, pero que ejerce su influencia sobre el núcleo de la Tierra cada 12.000 años. También descubrieron que esto provoca la ruptura del equilibrio geológico y climático del planeta. Esta radiación desestabiliza el núcleo de la Tierra, lo que provoca una escalada tanto en la frecuencia como en la magnitud de los terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, huracanes, inundaciones, sequías y otros sucesos catastróficos. Han pronosticado que en un futuro próximo estos cataclismos alcanzarán una magnitud tal que provocará la pérdida generalizada de vidas humanas, la devastación de las infraestructuras y el posible colapso de la civilización humana en su conjunto. Naturalmente, los científicos de esta comunidad se dieron cuenta de que no podían permanecer callados ante esta verdad y que era necesario hacer sonar la alarma para que la gente se informara al respecto. Sin embargo, comprendieron bien que no podían revelarse abiertamente ni revelar sus investigaciones. Hacerlo no solo sería peligroso para sus vidas y sus carreras, sino que, lo que es más importante, reconocían que oponerse públicamente a la narrativa científica oficial les haría perder su trabajo y les impediría el acceso a laboratorios y equipos esenciales para seguir estudiando la amenaza mundial que habían descubierto. Al comprender cómo funciona el sistema desde dentro, también eran conscientes de que revelar la verdad les expondría a la persecución y las amenazas de las fuerzas interesadas en mantener el status quo y ocultar la verdad del público. Por lo tanto, estos científicos decidieron proceder paso a paso. Primero crearon una organización llamada La Goda, que sirvió de plataforma para el intercambio de información y la coordinación de acciones. También decidieron encontrar la forma de hacer llegar sus conocimientos al público con la ayuda de personas a quienes les importara y posteriormente organizaron un movimiento internacional social llamado Alatra, que debe su nombre al libro del mismo título. Así, este grupo internacional de científicos encontró apoyo entre personas corrientes de distintos países y profesiones, interesadas también en la exploración científica y la salvación del planeta. Alatra se convirtió en una plataforma unificadora tanto para científicos como para personas de distintas profesiones y especialidades de todo el mundo. Ahora los científicos podían estudiar ciencia de verdad sin abandonar sus puestos y sin seguir instrucciones de arriba. Y la gente, a su vez, empezó a difundir activamente información sobre el cambio climático y los cataclismos a través de internet, las redes sociales, videos, libros, conferencias y otras formas de educación. Asimismo, realizaron experimentos prácticos y observaciones confirmando las hipótesis planteadas por estos científicos. En sus trabajos, los científicos de Alatra utilizan métodos de diversas disciplinas científicas, lingüística, arqueología, astronomía, geología, paleoclimatología y otras. Comparan multitud de fuentes de información y materiales en diversas lenguas de todo el mundo, identificando patrones y tendencias comunes. Evalúan críticamente las teorías existentes y proponen hipótesis de trabajo alternativa. Dirigen supericia, experiencia y conocimientos en beneficio de toda la humanidad. Debo admitir que me impresionan profundamente estos esfuerzos tan meticulosos en mis propias actividades científicas, independientemente del campo en el que me haya involucrado, siempre me he esforzado por sumergirme en la esencia de cada disciplina, ya sea la física de partículas o los patrones de los procesos volcánicos. Y del mismo modo, Alatra sigue el mismo planteamiento. Asimismo, me gustaría destacar el enfoque único de los científicos de Alatra en el estudio de la religión. Son realmente excepcionales en su análisis crítico de las religiones desde un punto de vista científico. La religión se considera ante todo historia. Esto es algo que nosotros, como científicos, generalmente hemos pasado por alto o subestimado. Y es un error. Alatra profundiza en diversos aspectos de la religión, doctrinales, sociales, psicológicos, así como en la historia, la filosofía, el simbolismo y la ética de las distintas religiones del mundo. Investigan las manipulaciones y distorsiones que se han producido dentro de las religiones debido a la influencia de la política, la economía y las agendas personales. Y todo esto se estudia a fondo para entender por qué nosotros, la humanidad, no vivimos en un mundo unido, seguro y pacífico, como nos legaron aquellos a quienes las religiones llaman profetas. ¿Y quiénes eran los profetas? Fueron las personas más sabias que introdujeron los fundamentos del comportamiento ético y moral, los valores rectores de una sociedad unida, segura y pacífica. También advirtieron sobre la naturaleza cíclica de los cataclismos climáticos y sus consecuencias. Esencialmente, de esto es de lo que habla Alhantra. Pero la paradoja es que la mayoría de las personas que viven en el mundo, por desgracia, no son capaces de comprender toda la profundidad de la información científica presentada y realizada por Alhantra. Incluso, iría más allá y diría que solo unos pocos pueden comprender el verdadero tesoro científico que yace frente a nosotros desde hace tantos años. A algunos les resulta más fácil calificarlo de religión, pero en Alhantra no hay religión, hay ciencia y verdad. Los que llaman religión a Alhantra son personas maleducadas o parciales. No ven la verdad que tienen delante. Son incapaces de comprender toda la importancia y el valor de Alhantra para toda la humanidad. En realidad, Alhantra es ciencia. Es una enciclopedia del conocimiento. Es la organización más fundamental y brillante que ha unido todas las ciencias a nivel interdisciplinario para un objetivo común. Preservar la vida de toda la humanidad. Comprendo perfectamente por qué Alhantra está sufriendo actualmente presiones y persecuciones por parte de una organización supranacional que controla este mundo y opera en la sombra. Naturalmente, soy consciente de que durante milenios ha existido una antigua organización que gobierna este mundo, los llamados arquitectos de este mundo. Alhantra, con su investigación fundamental, expone sus esquemas y planes y por lo tanto se ha convertido en blanco para sus ataques y oposición, ya que crea inconvenientes en su bien establecido sistema de gobierno mundial. Pero este no es el tema de nuestra conversación de hoy. Paso al punto más crucial de mi informe, el aspecto del conocimiento de Alhantra que más interés suscita hoy, no solo para mí, sino para toda la humanidad. Es la comprensión que Alhantra tiene del cambio climático y de la progresión catastrófica de los cataclismos. Junto a esto, es el conocimiento de cómo superar este desafío que realmente no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Este conocimiento se fundamenta en una comprensión profunda de las leyes que rigen la Tierra y el espacio exterior, lo que permite predecir y proyectar futuros escenarios de cambios climáticos y las consecuencias de estos cambios para la vida en el planeta. Este conocimiento ofrece una solución real para la supervivencia de la humanidad en medio de la amenaza climática global. No podemos ignorar o rechazar este conocimiento si queremos preservar nuestro planeta y nuestro futuro. Ahora volveré a lo que he descubierto sobre Alhantra, sobre las actividades de esta misma comunidad científica internacional que durante mucho tiempo ha permanecido escondida de la atención pública y lo que es más importante, ha operado en secreto, evadiendo el ojo que todo lo ve de los arquitectos de este mundo. Este grupo estaba formado por un gran número de científicos que ya, en 1996, se dedicaban a la investigación interdisciplinar de los cambios climáticos y geodinámicos del planeta. Fue precisamente entonces cuando se produjeron los primeros cambios sustanciales en el núcleo de la Tierra, detectados por alteraciones del campo magnético y de los parámetros geofísicos del planeta. Los representantes de este grupo de científicos organizaron expediciones, recogieron núcleos de hielo y llevaron a cabo investigaciones de campo por satélite y en laboratorio. Examinaron datos de gabinetría, espectral, datos de tomografía sísmica, geocronología y la composición química del hielo. Analizaron la composición isotópica del agua, la concentración de gases volcánicos, las temperaturas de la superficie y del fondo oceánico, la actividad sísmica, la actividad solar y otros factores que influyen en el clima. Han realizado modelizaciones geodinámicas, han analizado no solo los registros geológicos y paleoclimáticos sino también, lo que considero igualmente significativo, los datos de la historia, la arqueología, la mitología y la religión. Armaron el cuadro completo de nuestro universo como si fuera un rompecabeza, teniendo en cuenta la historia y los datos que obtuvieron mediante la ciencia empírica. Los investigadores de Alhattra han manifestado una gran profundidad de conocimientos y descubrimientos científicos que trasciende nuestra comprensión actual. En el discurso que sigue, solo presentaré algunas pruebas de sus avanzadas capacidades. Presentaré un ejemplo. Hace una década, revelaron su descubrimiento de que el creciente flujo de neutrinos endógenos procedentes del núcleo de la Tierra anuncia próximos fenómenos sísmicos. Esta revelación se basaba en una investigación empírica realizada mediante el despliegue de dispositivos portátiles de detección de neutrinos desarrollados por los propios investigadores. Sorprendentemente, estos detectores portátiles podrían ser transportados por una sola persona, lo que supone una diferencia asombrosa en comparación con los enormes observatorios de neutrinos modernos que requieren extensos edificios y laboratorios para funcionar. Solo en los últimos tiempos, la ciencia contemporánea ha confirmado que la oleada de flujo de neutrinos procedente de las profundidades de la Tierra ha aumentado efectivamente en regiones localizadas concretas, actuando como presagio de terremotos inminentes. Los científicos de Alhantra superaron en décadas a todas las comunidades científicas del mundo. Nosotros llegamos a las mismas conclusiones años después de que ellos lo hicieran, mucho antes de que nosotros. Su avance en los descubrimientos científicos les ha situado considerablemente por delante de nuestras propias actividades académicas. Además, hace 10 años los científicos de Alhantra nos alertaron de que el número de refugiados climáticos aumentaría y que este asunto exige atención urgente. Advirtieron de una migración climática masiva no regulada. Por aquel entonces nadie les hacía caso y ahora este tema se debate en todos los medios de comunicación. Pero en aquella época no éramos conscientes de la urgencia de este problema y naturalmente las advertencias de Alhantra no fueron escuchadas. Pero ahora es cuando estamos entrando en el periodo más peligroso para la vida en el planeta. Y ya no tenemos derecho a ignorar el verdadero conocimiento. Como he indicado anteriormente, es precisamente gracias al enfoque interdisciplinar e imparcial adoptado por los científicos de Alhantra que se ha identificado la causa de los cambios anómalos en el núcleo de la Tierra y del aumento de las catástrofes en la época actual. Esta causa es el carácter cíclico de las catástrofes climáticas que se producen en nuestro planeta cada 12.000 años, con una intensidad aún mayor cada 24.000 años. Han bautizado metafóricamente este fenómeno cíclico con el nombre de Cerbero del Clima, en honor a la despiadada criatura de la antigua mitología griega. Según las estimaciones existentes, entraremos de lleno en este ciclo en el año 2024. Pero de hecho, hoy ya somos testigos de que el mundo está empezando a colapsarse y ya ahora el aumento de la intensidad y la frecuencia de los cataclismos es tan rápido como nunca ocurrió antes en los ciclos pasados. Por ejemplo, consideremos lo que ha ocurrido en China solo en el mes de julio de 2023. Según datos del Ministerio de Gestión de Emergencias Chino, 16 millones de personas de 27 provincias, regiones autónomas y municipios se han visto afectadas por inundaciones, avalanchas, sequías y tornados. Entre ellas, 703 mil personas fueron evacuadas. Además, desde principios de agosto, 133 mil personas de Pekín se han visto afectadas por las inundaciones. Se trata de la inundación más grave ocurrida en China en los últimos 140 años. El 6 de agosto se produjo un terremoto de magnitud 5,5 que provocó el derrumbe de 126 casas. En cuestión de días, China ha sufrido enormes pérdidas que siguen aumentando en miles de millones de dólares. China es la segunda economía del mundo en términos de PBI y es líder en innovación y tecnología. sin embargo, su situación geográfica la hace vulnerable a diversas catástrofes naturales como inundaciones, sequías, terremotos y tsunamis. Con un alto grado de precisión, puede afirmarse que, debido a la intensificación del crecimiento y la frecuencia de las catástrofes climáticas, China está al borde de una crisis económica que podría tener consecuencias imprevisibles para la comunidad mundial. El comercio y la producción mundiales sufrirán importantes dificultades si la economía y las industrias chinas se hunden. También son posibles las catástrofes humanitarias relacionadas con las migraciones masivas de población, las epidemias y las hambrunas. Es crucial subrayar que Alhatra, mucho antes de hoy, advirtió de que China, como un coloso con pies de barro, sería devastada en un futuro próximo debido a las catástrofes climáticas. También advirtieron de que solo quedarían dos pequeñas zonas habitables en toda China. Paradójicamente, estas zonas carecen actualmente de infraestructuras o industrias importantes. Además, estas regiones son tan pequeñas que apenas podrían albergar una fracción de la población, por no hablar de las capacidades industriales. Además, Oriente Medio especialmente los Emiratos Árabes Unidos, EAU, es una de las religiones en las que los científicos de Alhatra prevén una rápida escalada de la frecuencia e intensidad de las catástrofes climáticas. Los científicos de Alhatra no solo proporcionaron una previsión precisa de la intensificación de los desastres en esta región en particular, sino también advirtieron de que todo el territorio de los Emiratos Árabes Unidos pronto se convertiría en un desierto desértico. Las observaciones actuales confirman sus predicciones, ya que los desastres en esta región aumentan cada año, y esto es solo el principio. Los científicos de Alhatra han previsto la dinámica de las catástrofes climáticas que ya se están intensificando en todo el mundo y destrozando nuestro planeta y nuestras vidas. Sin embargo, lo que predicen para el futuro inmediato es aún más alarmante. Quiero subrayar que mi intención no es asustarles, sino informarles de la realidad de la que he sido testigo personalmente. He examinado los datos, las investigaciones científicas y las previsiones de Alhatra, y me han impresionado por su profundidad y relevancia. Consideremos lo siguiente. Mientras la comunidad científica está ocupada intentando comprender la mecánica cuántica, un campo que aún se nos escapa por completo, los científicos de Alhatra llevan mucho tiempo explorando cuestiones más allá del límite cuántico, asuntos que debemos estudiar urgentemente para hacer frente al impacto de la radiación cósmica externa en el núcleo de nuestro planeta. Para lograrlo, necesitamos movilizar todos nuestros recursos e integrar todas nuestras capacidades. Como humanidad, no hicimos caso de las advertencias de Alhatra hace 10 años, cuando teníamos tiempo de sobra. Será un error fatal para la humanidad si las ignoramos ahora. La situación actual de la economía global y del clima exige una acción inmediata y coordinada de todas las partes interesadas. ¿Qué estrategias deben emplearse para superar las crisis asociadas al declive económico y al cambio climático? ¿Es realmente necesario construir ciudades refugio con granjas verticales para sobrevivir unos años más, solo para perecer finalmente o es imperativo abordar el problema a escala mundial? Algunos científicos y responsables políticos se oponen a difundir información sobre la gravedad de la situación para evitar provocar el pánico y desestabilizar a la sociedad. Sin embargo, este planteamiento puede ser peligroso ya que obstaculiza la búsqueda de soluciones prácticas a este problema. Es similar a una situación en la que un paciente tiene una enfermedad y se niega a ir al médico con la esperanza de autocurarse. En estos casos, el riesgo de muerte del paciente aumenta considerablemente. Por lo tanto, un diálogo abierto y objetivo entre todas las partes interesadas es esencial para elegir la estrategia óptima para salvar a la humanidad de una catástrofe global. Sin embargo, ¿de qué se ha preocupado la comunidad mundial a la hora de abordar los problemas climáticos? Seguimos recaudando fondos para combatir el aumento de la concentración de CO2, que es, de hecho, un mecanismo compensatorio durante el ciclo de 12.000 años de catástrofes. Es el resultado del calentamiento de los océanos lo que conduce a las emisiones de CO2, el paso natural subsiguiente para compensar el aumento de calor en el planeta es la activación de los volcanes. Se trata de un proceso natural. ¿Por qué? Porque nuestro planeta aumentará la concentración de CO2 por todos los medios posibles. Nuestro planeta necesita ahora un aumento de CO2, no una reducción. El aumento de la concentración de CO2 se produce cada vez durante el ciclo, como muestran los estudios imparciales de los núcleos de hielo, y los científicos de Alhantra han hablado abiertamente de ello desde hace tiempo. ¿Cómo funciona este mecanismo compensatorio? La evaporación de los océanos satura inicialmente la atmósfera con moléculas de agua, a lo que sigue las emisiones oceánicas de CO2 en suspensión, creando un escudo protector contra la radiación externa en las capas medias de la atmósfera y dando una oportunidad a la vida para persistir en el planeta. A través de observaciones a largo plazo de la actividad geológica de la Tierra ha surgido un patrón, precisamente durante los ciclos de 12.000 y 24.000 años. Se produce un aumento en el número y la fuerza de varios tipos de erupciones volcánicas, incluidos los estratovolcanes. Ello forma parte del mecanismo natural de autorregulación del planeta destinado a aumentar los niveles atmosféricos de CO2 para protegerse. El océano también desempeñó un papel compensatorio crucial en el pasado. Transfirió el calor endógeno de las profundidades de la Tierra a la atmósfera, enfriando así el magma. El océano también contribuyó a producir una gran cantidad de oxígeno en las capas inferiores de la atmósfera, creando las condiciones para la vida. Simultáneamente, los volcanes, al emitir CO2 a las capas superiores de la atmósfera, formaban un efecto escudo que protegía a la Tierra de la radiación cósmica. Sin embargo, a través de nuestras acciones como humanos, al contaminar el océano con plásticos e hidrocarburos, hemos interrumpido su mecanismo compensatorio, haciendo que el océano cese su función primaria de enfriar el magma. Esto es realmente alarmante, ya que en siglos anteriores fue el océano el que preservó la vida en el planeta durante las catástrofes cíclicas. Sin embargo, nos hemos privado de esta protección, exacerbando aún más el ciclo de catástrofes de 24.000 años, ya de por sí muy intenso. De ahí que hoy nos enfrentamos al riesgo de repetir el destino de Marte, que también perdió su océano y su atmósfera debido a la intensa irradiación cósmica. Hace muchos años, los científicos de AllatRa intentaron transmitirnos todo esto, planteando la cuestión del estado catastrófico del océano y su papel fundamental en el futuro de nuestro planeta, cuando aún no poseíamos una visión clara ni una conciencia plena de este problema. Los científicos de AllatRa no fueron escuchados porque, en nuestra opinión, todo parecía ir bien con el océano. Y así era, pero ahora asistimos a una situación totalmente distinta. Actualmente, las capas superiores del océano han acumulado una energía importante de la que ya se habla en fuentes científicas abiertas. Sin embargo, guardan silencio sobre lo que los científicos de AllatRa llevan mucho tiempo diciendo, que el océano acumula mucha más energía en las capas inferiores y la acumulación de este calor en el océano tiene un impacto destructivo en nuestra atmósfera. Y hoy estamos viendo las consecuencias de ello. La energía almacenada en el océano es extremadamente peligrosa. Sabemos que si la energía se acumula en algún lugar, se liberará de forma natural. Sería una catástrofe para nosotros si no empezamos a actuar ahora mismo. La humanidad está en deuda con AllatRa por tener aún la oportunidad de aunar nuestros esfuerzos colectivos para resolver esta tarea tan crucial. Aún podemos salvar nuestro planeta. Sin embargo, si retrasamos nuestras acciones, es muy posible que no consigamos evitar la catástrofe. En la actualidad, nuestro planeta se enfrenta a una catástrofe sin precedentes. Esta situación parecería desesperada si no hubiera un factor crucial y valioso, AllatRa. Los representantes de AllatRa comenzaron a advertirnos públicamente sobre este peligro climático hace más de una década, sobre una amenaza que se cierne sobre el planeta y sobre toda la humanidad. Y ofrecieron una solución real. ¿Pero nosotros les hicimos caso? No. ¿Les hizo caso la comunidad científica? No. Nosotros, como científicos, nos consideramos demasiado inteligentes para escuchar a alguien más. Yo también era así. Estaba acostumbrado a confiar solo en mis propios datos, mis propios cálculos y mis propias pruebas. Y ahora, yo mismo, examiné meticulosamente todos los datos proporcionados por AllatRa. Verifiqué el modelo matemático que predice la progresión geométrica en el crecimiento de los deshaceres climáticos y confirmé que, por desgracia, es exacto. Yo, Egon Cholakian, como alguien que participó en el desarrollo de la metodología para analizar la fiabilidad de la información utilizada por la CIA y otras agencias de inteligencia en la actualidad, examiné meticulosamente este modelo matemático. Poseo suficiente experiencia y competencia profesional para confirmar el hecho de que es veraz, exacto y refleja la dinámica real y la tendencia. Sí, no es una tendencia de que tranquilice, pero eso no la hace menos real. Cualquier científico puede verificarlo de forma independiente simplemente realizando sus cálculos con datos abiertos. Este modelo matemático es absolutamente real, tan real como el hecho de que la humanidad moderna tiene menos de 10 años para tomar medidas rápidas y enérgicas para su propia salvación. Quizás les parezca que menciono a Alatra con demasiada frecuencia, pero es solo porque quizás no se dan cuenta plenamente del valor y la importancia de sus contribuciones a nuestro futuro. Si hubiéramos escuchado antes lo que nos decían los representantes de Alatra, sin duda, hoy habríamos tenido más posibilidades y más oportunidades de atajar este problema global y de evitar ya numerosos desastres climáticos que, por desgracia, se han cobrado y seguirán cobrándose de forma irreversible innumerables vidas. Podríamos haber evitado la pérdida de la vida de tantas personas si hubiéramos hecho caso al mensaje de Alatra, pero no lo hicimos. Sí, comprendo bien que el conocimiento de Alatra es tan extenso y profundo que solo unos pocos pueden comprenderlo. pero los que pueden comprenderlo son los responsables de transmitir su valor a los demás. Yo he comprendido su importancia y por eso estoy aquí hablándoles de la importancia de los conocimientos de Alatra. Quizás no lo habría visto si no me hubiera encontrado con representantes de la sociedad creativa en Washington, D.C. En aquel momento me sorprendió lo abiertamente, valientemente y con qué lucidez trataban los problemas más relevantes e intrincados de nuestro tiempo. Me di cuenta de que estos valientes individuos saben lo que hacen y saben por qué lo hacen. Y ahora quiero decirles que todos le debemos a Alatra como mínimo el habernos dado alguna oportunidad de sobrevivir. Alatra nos concedió esa oportunidad hace 10 años cuando habló por primera vez del imperativo de la unificación humana global y de acciones decisivas para estabilizar el clima. Pero no les escuchamos. No quisimos hacerles caso. Seguimos viviendo como antes, ignorando la realidad. Hemos perdido 10 años, 10 años que podrían haberse utilizado para cambiar el mundo a mejor, 10 años que podrían haber servido para evitar una catástrofe, 10 años que podrían haberse dedicado a construir una nueva sociedad y a salvar el planeta. Pero no podemos permitirnos perder aún más tiempo. nosotros, la comunidad científica, ya no tenemos tiempo para discutir, dudar o aplazar las cosas. Ya no tenemos tiempo de escribir artículos para obtener citas, conseguir subvenciones, ganar títulos, dinero o influencia. Ya no tenemos tiempo para esperar aprobación, permiso o apoyo. Solo tenemos tiempo para actuar, para actuar ahora, para actuar juntos. Por lo tanto, quiero llamar su atención sobre una cuestión acuciante que exige la movilización inmediata de todos los recursos intelectuales de la humanidad y acciones colectivas. Nuestro planeta se encuentra bajo la influencia de un grave factor de amenaza, un impacto cósmico-cíclico externo que desestabiliza el núcleo de nuestro planeta. Esta información nos fue presentada por primera vez por Alhantra hace una década y ahora se ve confirmada por una actividad similar en otros planetas del sistema solar. Ellos hablaron de esto hace 10 años y solo recientemente hemos observado estos cambios en otros planetas. Si seguimos ignorando este conocimiento, el mundo está condenado. Para salvar nuestro planeta, la vida en él y nuestro futuro, yo, Egon Cholakian, me dirijo a todos. Necesitamos urgentemente establecer un Centro Científico Internacional Unificado, esencialmente una alianza interdisciplinar internacional de los mejores científicos del mundo que trabajen en la resolución de este problema. Necesitamos una fructífera colaboración de especialistas de diversos campos de la ciencia, como la física, la física de partículas, la astrofísica, la astrofísica de neutrinos, la ciencia planetaria, la climatología, la física atmosférica, la oceanografía, la ecología, la paleoclimatología, la geofísica, la sismología, la vulcanología, la geología, la hidrogeología, la glaciología, la criología, la química atmosférica, la magnetoestratigrafía, la física de la Tierra, la geodinámica, la tectónica, la geomecánica y muchos más. Necesitamos las mentes más brillantes de este mundo, capaces de pensar de forma no convencional e innovadora. Necesitamos personas dispuestas a colaborar y actuar en interés de toda la humanidad para que el Centro Científico Internacional Unificado funcione con éxito y eficacia. Es de importancia crítica garantizar unas condiciones óptimas para su funcionamiento. Es de suma importancia proporcionar al equipo científico acceso sin restricciones a todos los recursos científicos y acceso sin trabas a todas las plataformas de observación independientemente de su finalidad y naturaleza. Esto incluye, entre otros, sistemas de satélites, telescopios, sismógrafos y laboratorios y mucho, mucho más. Estos requisitos están relacionados con el hecho de que el Centro Científico Internacional deberá cubrir todo el espectro de la investigación desde el estudio del campo electromagnético y el espacio cercano a la Tierra hasta la observación de la actividad sísmica y los procesos que tienen lugar en el núcleo de la Tierra. Una adición crucial a esto será garantizar el acceso completo a las tecnologías avanzadas existentes incluyendo pero no limitado a instituciones como el CERN, la NASA, Roscosmos y la Administración Nacional del Espacio de China, CNSA, entre otros. Para alcanzar eficazmente los objetivos y tareas fijados ante el Centro de Investigación Internacional Unificado, es absolutamente necesaria una financiación ilimitada de las actividades científicas sin ningún tipo de control o intervención en el proceso de investigación por parte de políticos o corporaciones. Es imperativo garantizar una autonomía absoluta en las actividades de investigación científica durante las cuales nosotros, como científicos, asumimos toda la responsabilidad de los resultados obtenidos. Gracias a la amplia investigación y a la importante experiencia acumulada por el equipo científico de ALATRA, nuestras investigaciones científicas no partirán de una pizarra en blanco, sino de un punto de partida sustancial basado en los conocimientos y la experiencia de los científicos de ALATRA. El nuevo enfoque de la física que propusieron, que va más allá del ámbito de la mecánica cuántica, abre horizontes necesarios para toda nuestra investigación. La solución clave a los retos que tenemos ante nosotros se encuentra en el nivel más allá del cuántico. Quiero hacer hincapié en que comprendo perfectamente la importancia de esta información y nuestra responsabilidad en cuanto a su uso intencionado exclusivamente en beneficio de la sociedad. No podemos permitir que nuestros logros científicos caigan en manos equivocadas y se utilicen con fines destructivos. Por lo tanto, debemos observar diligentemente una estricta confidencialidad durante nuestras actividades y garantizar una protección adecuada contra el acceso no autorizado a nuestras investigaciones. La confidencialidad es crucial para garantizar que cualquiera de nuestros logros se utilice únicamente para la salvación de la humanidad y la mejora de la vida de cada individuo en este planeta y no para el desarrollo y la creación de nuevas formas de armamento dirigidas contra la humanidad. Gracias a ALATRA, nosotros ahora tenemos la oportunidad de detener los cataclismos climáticos globales. Tenemos la oportunidad de aprovechar esta oportunidad para sobrevivir como humanidad. Los conocimientos científicos que posee esta comunidad tienen un enorme potencial para acelerar significativamente la consecución de los objetivos que hoy tenemos ante nosotros ya que nos enfrentamos a retos que van más allá del nivel cuántico y nos exigen el máximo nivel de conocimientos y habilidades. Nos espera un trabajo enorme con muchas tareas complejas que abordar. Nuestro trabajo no será fácil ni rápido. Encontraremos numerosas dificultades, obstáculos y riesgos. No obstante, debemos estar preparados para ello y no rendirnos. Debemos ser valientes y persistentes. Debemos permanecer unidos. Debemos ser los científicos que salven el mundo. La pronta creación de un centro de investigación internacional unificado y su inmediata puesta en funcionamiento activo es crucial para cumplir con éxito nuestra vital tarea. Insisto que cualquier retraso en la coordinación y formación de un grupo científico unificado reduce críticamente la probabilidad de lograr el resultado necesario. Llamo a todas las partes interesadas a actuar con prontitud y eficacia para garantizar las mejores condiciones para nuestra investigación colaborativa destinada a salvar a toda la humanidad. Estimados colegas, amigos, hoy, yo, Egon Cholakian, me dirijo a ustedes con la llamada más importante y urgente de la historia de la humanidad. Quiero dirigirme a todos los científicos del mundo, a los que saben distinguir la verdad de la mentira, a los que comprenden lo que le está ocurriendo nuestro planeta, a los que conocen la amenaza real del colapso climático, pero también ven las perspectivas de futuro de la humanidad. Me dirijo a quienes han dedicado su vida a la ciencia y a la práctica y a quienes no temen buscar la verdad. Les imploro que se unan para salvar el futuro de toda la humanidad, sus vidas y las de sus hijos y nietos. Los cambios que se están produciendo en el núcleo de nuestro planeta son un hecho innegable. La ausencia de nuestra intervención colectiva conducirá inevitablemente a la humanidad a su desaparición. Hoy en día, los únicos con capacidad para proponer una solución viable a esta catastrófica situación son los científicos. La solución correcta y única a este problema depende de científicos con talento, unidos y dotados de recursos científicos y financieros ilimitados. Debemos crear cuanto antes una comunidad científica unificada, libre de la influencia de ambiciones políticas e intereses económicos. Debemos actuar juntos como una fuerza unificada, una mente unificada y un corazón unificado. No podemos delegar la responsabilidad de resolver esta cuestión crucial en políticos que inician divisiones y enfrentamientos sociales. No podemos permitirnos perder un tiempo y unos recursos preciosos en armamento inútil y en conflictos y desacuerdos militares interminables. No podemos ignorar los acontecimientos climáticos que se desarrollan y cobran fuerza en nuestro planeta. Si los ignoramos hoy y seguimos destruyendo el ecosistema de nuestro planeta en pos del poder y la riqueza material, nosotros y todos los seres vivos de la Tierra nos enfrentaremos inevitablemente a la destrucción. invito a todos los científicos que se preocupan por el destino de la humanidad a unirse para crear un centro científico internacional unificado. Su propósito será dedicarse a la investigación científica y hacer frente a la amenaza climática mundial. Pronto podrán encontrar toda la información necesaria sobre este proyecto en mi página web, junto con un formulario para enviar su currículum y otros documentos. Espero sus respuestas si de verdad les importa el futuro de la humanidad. Necesitamos urgentemente establecer un centro unificado de investigación científica que trabaje para resolver el problema más complejo y acuciante de nuestro tiempo. También quiero dirigirme a los líderes de todas las naciones. En nombre de la ciencia y de la humanidad, yo, Egon Cholakian, me dirijo a ustedes, los líderes de las naciones del mundo, con una llamada urgente. entierren las hachas de guerra y acudan a la mesa de negociaciones. Es hora de empezar a pensar en una economía global unificada y en un mundo unido consolidado. Esto no es solo una expresión de mis puntos de vista, es una necesidad absoluta para garantizar la supervivencia de nuestro planeta. También les recomiendo que se animen a prestar mucha atención al modelo de la sociedad creativa, que ofrece enormes perspectivas de desarrollo y prosperidad tanto para la sociedad en su conjunto como para cada individuo. Sin embargo, eso es el futuro. En el periodo actual, nos encontramos al borde de una catástrofe global que podría llevar a la Tierra a repetir el destino de Marte. Insisto en que no se trata de afirmaciones sin fundamento, son hechos. Es imperativo que hoy comprendan la magnitud del trabajo que los científicos deben emprender para evitar este escenario. Los científicos necesitarán todos los recursos disponibles, incluidos los que actualmente se destinan a guerras, carreras armamentísticas y los desviados por la corrupción. Llevar a cabo una tarea de esta envergadura exige garantizar la libertad de acciones de los científicos y mantener la confidencialidad del proceso de investigación. Necesitamos su apoyo. Necesitamos establecer cuanto antes un mecanismo interdisciplinar y multivectorial para salvar nuestro planeta con la participación de los mejores científicos de distintos países del mundo. Es esencial actuar con prontitud y cohesión. Tenemos un plazo máximo de 10 años para resolver este problema. Por lo tanto, espero que hoy mi mensaje sea escuchado no solo por los jefes de Estado, sino también por todos los periodistas empleados de los ministerios de asuntos exteriores y servicios de inteligencia. Deberíamos haber empezado a formar un centro internacional unificado de investigación científica hace 10 años cuando Alatra dio la voz de alarma por primera vez sobre la amenaza climática global. En aquel entonces no respondimos a su advertencia. Espero sinceramente que hoy tengamos la sabiduría y la prudencia de escuchar y reconsiderar muchos aspectos del orden mundial moderno por el bien de la supervivencia de la humanidad. Estamos entrando en un periodo de crecimiento exponencial de las catástrofes climáticas, lo que hace urgente y esencial la cuestión de establecer un servicio de rescate internacional unificado. En la actualidad, el principio de un modelo económico unificado también exige un análisis profundo y un desarrollo rápido. Hay que dejar de incitar a la discordia y las disputas. Ha llegado el momento de unir a la comunidad mundial en un sistema económico coherente. El camino hacia esta unidad depende ahora de ustedes y las vías para alcanzar este objetivo también están en sus manos. Ha llegado el momento de abrir las fronteras a la libre circulación de personas. La migración climática es un proceso natural que no hará sino aumentar en los próximos años y crear los alojamientos necesarios para ello es crucial. Es hora de arremangarse y empezar a trabajar para salvar a la humanidad en lugar de centrarnos en nuestros bolsillos y defender los intereses de grupos influyentes. Ahora es el momento de que cada individuo asuma su responsabilidad. Podemos encontrar una salida a este fatal colapso climático. Como científico lo entiendo, pero hay que crear las condiciones necesarias para que ocurra. Por consiguiente, hago un llamamiento a los líderes mundiales para que creen todas las condiciones necesarias para la formación de un centro internacional unificado de investigación científica. Esto permitirá a científicos excepcionales de todo el mundo unir sus esfuerzos y evitar la destrucción del planeta y de toda la humanidad. Trabajaremos en condiciones de total confidencialidad ya que el camino que emprendemos va más allá incluso de la física cuántica. Es mucho más profundo. Gracias a los conocimientos aportados por ALATRA, entendemos por dónde seguir en nuestra investigación. Me dirijo a ustedes no como presidentes, sino como a seres humanos, personas que quieren vivir y dar vida a sus descendientes, personas que quieren ver una tierra próspera, no un desierto rojo sin vida, personas que quieren ser creadores, no destructores, personas que quieren ser parte de la historia, no su fin. Les imploro, presten atención a mis palabras y creen las condiciones para la formación de un centro internacional unificado de investigación científica. Es nuestra última oportunidad de salvar el mundo. Tenemos que actuar con rapidez y no alargar las decisiones durante años y meses. Los que no hayan captado la esencia de mi mensaje lo harán en breve, cuando el cerbero del clima aparezca en la puerta de su casa. Quienes no apoyen lo que digo también se darán cuenta pronto de su error. Sin embargo, ellos, junto con sus seres queridos, cargarán con las consecuencias de este error fatal. Si perdemos estos próximos años, perderemos el futuro de nuestro planeta, lo que significa la vida de todos y cada uno de nosotros. También quiero dirigirme a todas las personas, a cada persona del mundo. Hoy, yo, Egon Cholakian, me dirijo a ustedes no como representantes de diferentes naciones, religiones o fuerzas políticas, sino como una humanidad unida, como con ciudadanos que viven en un planeta único y vulnerable. Les insto a que apoyen la creación de un centro internacional unificado de investigación científica y a que apoyen a los líderes de sus países para que respalden esta iniciativa internacional. No se trata solo de un proyecto, es nuestra responsabilidad compartida y nuestra oportunidad de supervivencia. No podemos permitirnos perder tiempo en conflictos, disputas y divisiones. No podemos permitirnos ignorar los hechos, las pruebas y las advertencias. No podemos permitirnos ser indiferentes al destino de la humanidad y de cada uno de nosotros. Debemos cambiar el mundo y para ello, como sociedad, necesitamos madurar en el menor tiempo posible. Ha llegado el momento de colaborar, no de competir. Nuestra sociedad está sometida a la influencia de manipulaciones creadas artificialmente que nos dividen y alimentan el odio entre nosotros. Esto se hace para servir a los intereses egoístas de ciertos grupos o individuos. Pero no debemos sucumbir a estas manipulaciones. Nos enfrentamos a un peligro global que amenaza a toda la humanidad. Si nuestro vecino, al que podemos odiar, muere, no cambiará nada porque moriremos junto con él. Entonces, ¿por qué debemos odiar? No, ahora no hay tiempo para eso. Por lo tanto, les imploro, olviden los conflictos del pasado. Empiecen de nuevo. Apoyen a quienes estén dispuestos a trabajar por el bien común. Apoyen a los presidentes que respaldan la creación de un centro internacional unificado de investigación científica. Apoyen a los científicos de todo el mundo en sus esfuerzos conjuntos por salvar nuestro mundo. Ahora, es un momento decisivo en la vida de nuestro planeta y de toda la humanidad. Hagamos todo lo posible para mantener este mundo a salvo y preservar nuestro futuro. Gracias, que Dios y la ciencia nos ayuden. nos ayuden. ¡Gracias! 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 Gracias,